Música Les agradezco que hayan venido a la Catedral a celebrar con nosotros la Eucaristía a ustedes, niños y jóvenes padrinos, madrinas, papás, amigos todos hemos venido a pedir el regalo del Espíritu Santo gracias por estar aquí también agradezco al Padre Antonio Camacho que está concelebrando conmigo misionero de Guadalupe que está por regresar de misionero al Japón vamos a encomendarlo como siempre saludamos a todos los que siguen por televisión esta Santa Misa de modo muy especial a los enfermos y enfermas a todos les compartimos el gozo de esta celebración hoy quiero invitarles a ustedes hermanas y hermanos a unirnos a la admiración de Jesús dice hoy el Santo Evangelio que Jesús se llenó de admiración al ver la fe de aquel centurión cuando oímos hablar de un soldado y sobre todo de alguien que tiene un lugar especial en la jerarquía del ejército puede evocarnos inclusive de manera prejuiciosa algunas cosas el soldado puede parecernos insensible opresor y agresivo con la sociedad pero hoy el Señor nos permite admirar a un centurión que cosa hay que admirar de este hombre de este soldado de este militar su sensibilidad que no dudo la tengan muchos militares ¿cuál es la sensibilidad de este centurión? primero quiere a sus empleados dice el texto va a pedirle a Jesús pide un favor a Jesús para su criado a quien estimaba tiene sensibilidad en el trato con sus subalternos con los que están a su servicio como dice él a mi criado le digo haz esto y lo hace sabe tener cariño a quien le ayuda a quien le sirve la segunda cosa que también admiro del centurión es que tiene sensibilidad al pueblo al que sirve quería a Israel él estaba ahí con una encomienda poner orden recibir órdenes de Roma para someter a la comunidad pero él tiene algo bien importante respeta y quiere al pueblo donde vive tanto es así que le construye la sinagoga sin ser él creyente pero lo que más me admira es la sensibilidad del respeto a la religiosidad de Jesús saben ustedes que un judío no podía entrar a la casa de un pagano si entraba quedaba impuro para la oración vespertina tenía que hacer un rito de purificación y de ablusión Cristo siempre se atreve a romper esos esquemas lo había hecho en otras ocasiones cuando va a la casa de Mateo y come con publicanos lo hizo en la casa de Saqueo y ahora ese centurión que es muy sensible no lo quiere poner en aprietos y le dice no soy digno de que entres a mi casa basta que digas una palabra y mi criado quedará sano que sensibilidad no quiere pedirle más a Jesús que aquel milagro no lo pone en aprietos respeta su religión respeta sus convicciones la tercera cosa que admiro también del centurión es la seguridad que tiene en el poder de Jesús basta que digas una palabra y mi criado quedará sano es más no me atrevo ni siquiera presionarte yendo yendo personalmente basta con que digas una palabra esa es la fe hermanos estar seguro de que Cristo lo puede esa es la fe la certeza la seguridad que llevas en el corazón de que Cristo puede hacer las cosas por ello al final Jesús dice no he visto en Israel alguien que tenga tanta fe como este centurión vaya que tiene fe sensibilidad es un hombre hecho y derecho por eso ama y trata bien a su criado en aquella época en el siglo primero las distancias entre el patrón y el empleado eran abismales eran de patrón a esclavo que ese hombre se preocupe de su criado refleja un gran sentido de humanidad y más cuando se trata de respetar a la comunidad donde vive a Israel quería al pueblo de Dios y le había construido la sinagoga y va más allá respeta la sensibilidad religiosa de Jesús no te expongas a entrar en mi casa vas a quedar impuro cosa que yo no quiero y al final manifiesta su seguridad basta que digas una palabra y mi criado quedará sano la iglesia quiso que estas palabras del centurión tan bellas tan bellas y profundas como una oración de fe quedaran en la celebración eucarística antes de comulgar nosotros decimos las palabras del centurión no soy digno de que entres en mí basta que digas una palabra y mi alma quedará sana que belleza de fe de este hombre de este militar de este soldado que se convierte para ustedes y para mí en un gran ejemplo de fe que Dios nos permita como a este centurión tener esa sensibilidad humana y esa sensibilidad espiritual la fe no sólo es creer en el poder de Dios sino también tener sentido humanitario de respetar a las personas que están con nosotros y el pueblo donde vivimos que el Señor a todos nos permita crecer en la fe y ojalá aunque es un deseo que va más allá de nosotros que Cristo quedara también admirado de nosotros dijo el Evangelio Jesús se llenó de admiración viendo la fe de este centurión que Dios nos bendiga